Música Esta luna es para todo el que la quiera bailar Solo tiene que tener un poco de inspiración Brindale tu corazón para poder no arachar Música Este yambo, aquí, este yambo, vaya Ay mira mamá de mi vida, ay querido este yambo Este yambo, aquí, este yambo, vaya Todo el mundo está bailando, porque no lo bailas tú Este yambo, aquí, este yambo, vaya Oña mira como va, ay que rico es mi yambo Música 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 Música